Bueno, ya han pasado unos días desde la primera vez que le dimos papilla a los canijos y como podéis ver se suben hasta el cacharro porque ya han aprendido lo que significa la comida La perrilla está ahí porque los lava, básicamente los ha adoptado y cuando terminamos de darle de comer, pues los limpian Como podéis ver se cogen a la mano, parece un equilibrista con los chiquitillos que son todavía no tienen ni los ojos abiertos Coge lo que se me cura en la manga Pelusazo, mira, el bebé Es como podéis ver, el bebé chicos se los lava a los chiquitillos Casi se agarra, mi amor Bueno, vamos a darle de comer Lo que le estamos dando nosotros es una mezcla de frutas Las primeras veces y ahora le estamos dando unas de legumbres Que lleva zanahoria y también lleva un poquito de huevo y eso Para que tengan una alimentación bastante más completa Una jeringuilla de las finitas, de las más finas que hay Por ahí sale el otro hambriento Que se suben solos, aunque no nos parezca que son muy chiquitillos Ya se suben solos por la malla que le hemos puesto y todo Son unos glotones Ahora de aquí unos días, aunque veáis que algunos vídeos Es que han crecido un poco más Es porque a veces, entre un vídeo y otro Hemos esperado para hacer un par de días o tres O sea, los iréis viendo Pero no en tiempo real A lo mejor tarda un par de días en subir algún vídeo que otro Para que los animales tampoco estén mareándonos Y estas ratillas, pues no las quedaremos Porque no las tenemos que recoger Y... Pelusa Las madres no estaban Parecían que estaban bastante deshidratadas Y estaban en una bolsa de basura O sea Que es muy posible que la madre la haya cazado Pues algún bicho o lo que sea Y son ratas de campo Pero no pasa nada Son bebés Y la verdad es que comen de lujo Yo pensé que íbamos a tener más dificultad para darle de comer Pero como podéis ver está buscándole hasta en el dedo la boca de la jinguilla Comen bastante bien Al principio sí que les costó un poquito más Toma El otro está comiendo, lo veis Y como la perra también los estimula a lavarlos y todo La verdad es que nos ha ayudado bastante Y los mantiene limpios Los va cuidando ella Eso es muy importante que tengáis cuidado con el tema de... De si veis que... Que no hacen caca ni pipi Les tenéis que estimular con un algodoncito Y así pues... Sale... Los desechos Por decirlo de alguna manera Me voy a coger de la cámara Para que se vea Cómo come el canijo Sí, está comiendo, está comiendo Espérate Tom Coge tal que no está comiendo Toma plus Despacito Pues la perrilla Le hizo gracia desde el primer momento en que... En que los vio Y desde entonces Los lava y los cuida Así que bueno Con los informes Que vayamos haciendo Pues los iré subiendo Ya veis Cómo los cuida La canjilla Será gracioso Porque de aquí en poco Serán casi tan grandes como ella O sea... Porque estos animales Son bastante grandes Y cuando crezcan un pelín Ya va a ser casi como ella Porque ella es un cruce de Chihuahua O sea que... Con los días Se irán viendo Hasta luego ¡Gracias!